Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las fragancias más icónicas y clara que es Baccarat Rouge 540. Pero como sabemos, Baccarat Rouge ha tenido tanto y tanto éxito que ahora tenemos dos versiones de él mismo. ¿Qué te parece si el día de hoy hablamos acerca cuál es la diferencia y cuál es el que más te conviene? Baccarat Rouge de Francis Kurdihan es una de las fragancias que sin duda vaya que se ha ganado la fama, ¿no? Vaya que se ha ganado la fama y no simplemente porque el olor en sí sea bastante bueno, sino que es una de esas fragancias que todo el mundo le quiso hacer una inspiración. Es otra de esas fragancias que sin duda va a entrar al salón de la fama o más bien ya está en el salón de la fama y por esto mismo han habido bastantes y bastantes fragancias que tienen este mismo tipo de olor. Y no simplemente este tipo de olor, sino que juntan este olor con otro para crear una fragancia que se haga un poquito mejor. Es una fragancia que es de la salida sin duda que te va a llamar la atención porque es una fragancia que tú la hueles y tiene esta vibra como de algodón de azúcar, ¿ok? Como si oliera es algo que es azucarado y esponjoso a la vez, ya que es algo curioso que la versión normal contiene azafrán y jazmín como una de las notas principales. Y esto de azafrán sabemos que el azafrán es algo que mucha gente no le gusta, ¿por qué? Porque se huele muy picante, un poco más maduro y un poco más elegante de lo normal, pero en esta ocasión es un azafrán que se huele muy por debajo de la mesa. Que nos da una apariencia un poco picosa y además dándonos este factor que lo hace como si fuera una fragancia esponjosa y acompañado de jazmín. Una flor blanca que para ser realistas es una flor que se huele bastante y bastante sexy, al igual que bastante, bastante realista. Pero, ojo aquí, esto de jazmín se huele un poco femenino, ¿ok? Puede que a muchos no les agrade, en lo personal a mí se me hace bastante sexy y bastante seductor ya que hace la fragancia que se huela un poco más limpio, ya que gracias a esto también viene la parte de que la fragancia se huela limpia. Pero si tú no eres tan fan de las notas florales blancas, puede que esto de jazmín sea lo que digas, pues puede que no me convenzca. Pero es una fragancia que contiene lo que le da esta vibra en sí de algodón de azúcar y va a ser el hecho de contener Amberwood. Amberwood es una sustancia química sintética la cual vas a encontrar en bastantes y en bastantes fragancias. Que esto prácticamente dice que la fragancia tenga una buena proyección, al igual que una buena duración. Pero en esta ocasión la modifican un poco para dar esta apariencia de que es algo bastante esponjoso. Y claro que sí, va a cumplir con esas expectativas de tener buena duración y gran proyección. Acompañado de ámbar gris, que esto es algo que es bastante y bastante común y bastante delicioso, la verdad. Pero también tenemos notas amagradas hasta lo último de la fragancia, dándonos esta apariencia un poco más limpia de lo normal. La vibra es bastante sencilla, es como si fuera la vibra de un algodón de azúcar, haciéndonos algo bastante limpio, azucarado y esponjoso a la vez. Es una fragancia que sin duda no cuenta con un público establecido, ¿ok? Lo voy a decir de una vez, a mí en lo personal me encanta, me fascina y es una de mis favoritas. Pero he escuchado bastantes y bastantes comentarios acerca que la versión normal de Baccarat Rouge es una fragancia que va más dirigido hacia un público femenino. En lo personal yo lo oriento más hacia un público masculino, pero es porque a mí me agrada bastante. Sino que es una fragancia que simplemente tiene esta sensación de algodón de azúcar limpio. Es muy similar a Tomás Kozmala número 4, a Prés Lavoj, pero esta es una fragancia que no tiene tanto esta parte limpia y además aquella tiene más notas amagradas y es más especiada. Pero esta se huele más azucarada que es lo que a mí me gusta en esta ocasión. Es una fragancia que no cuenta con un público establecido como te lo mencioné, pero si hablamos acerca de ocasión tampoco uno cuenta con una establecida. Ya que en la temporada vas a poder utilizarlo en prácticamente todas las temporadas, tanto el calor más calor de todos los calores como el frío más frío de todos los fríos. Tanto secos o húmedos, lo vas a poder utilizar. Pero lo que sí está a la mano es la ocasión junto con el género. Ya que es una fragancia que si eres una persona masculina probablemente no sea tu mejor fragancia para ir a una cita o para un lugar donde quieres llamar la atención. Ya que es una fragancia que es bastante versátil, pero en dado caso que seas una mejor te lo recomiendo más que nada para un ambiente de citas. Se me hace que es una fragancia que sin duda es un men killer, pero si eres una persona hombre te la recomiendo más que nada para el uso cotidiano o lugares donde quieres oler bastante elegante. Ya que es prácticamente la sensación que esta me brinda. Si hablamos acerca de la duración, es una fragancia que es una duración bastante buena de alrededor de las 6 a las 8 horas sin problema. Es una concentración de perfume y le encuentro bastante sentido, ya que es una fragancia que proyecta muchísimo y tiene una gran duración, ¿ok? Aunque debería ser al contrario, pero esta es la ocasión de esta. Es una fragancia que vaya que recomiendo a todas las edades, ¿ok? No tiene nada establecido, tanto un niño o una niña de 15 años hasta una mujer o un hombre de 40, 50, 60 lo va a poder utilizar sin ningún problema y vaya que la recomiendo. Y si estás buscando cumplidos en un público masculino, déjame decirte que sin duda te la recomiendo. La siguiente es lo mismo, ¿ok? Bacca de Rouge 540, pero en esta ocasión nos la presentan como si fuera la extracto de perfume y claramente lo vas a adivinar por la botella. Es una fragancia que el olor te puedo asegurar que es muchísimo muy igual, ¿ok? Es una fragancia que vas a estar esperando que no, el olor es muy, muy, muy mejor. No, es una fragancia que claramente la vas a oler y te va a seguir recordando lo que es, ¿ok? Un Bacca de Rouge. Pero como buen cambio de concentración, claramente vamos a tener una que otra nota agregada o también removida. Y en esta ocasión tenemos ambas. Pero como una de las notas principales de adquisición va a ser almendra amarga. Es una fragancia que contiene esto de almendra amarga y prácticamente lo que hace es hacernos la fragancia un poco más cremosa y apolvada a la vez. Si anteriormente se te hacía apolvada, que en lo personal no se me hace, esta es aún más apolvada. Ya que esto de almendra prácticamente lo que va a hacer es darnos una cama cremosa a la cual vamos a colocar todos los ingredientes aquí adentro. Y seguimos teniendo nada más y nada menos que el azafrán y el jazmín como las notas principales claramente. Pero esta vez nos removieron una de las cosas que hacía un poquito más el tema en sí de algodón de azúcar, ¿ok? Que es prácticamente un poco del mismo ADN y estamos hablando acerca de Amberwood. Ya que en esta ocasión en vez de tener Amberwood tenemos almizcle, ¿ok? Y ya que el almizcle esta sí es bastante similar a la fragancia de Tomás Cosmara número 4, Leprés de Amor, pero tiene sus cambios. Ya que en vez de tener Amberwood tenemos esto de almizcle, tenemos almariz, tenemos cedro que nos hacen la fragancia un poco más ligera. Y a pesar de que es la versión extracto de perfume, es lo que está pasando aquí. Nos lo hicieron un poquito más volátil, pero que sea más volátil no significa que sea malo. Ya que es una fragancia que tú la hueles y sin duda no esperas que esta fragancia dure, ni proyecte y déjame decirte, te equivocas. Tenemos esto de notas amarradas al final que sí, se siguen oliendo un poco más volátil como la versión normal. Pero a diferencia de aquellas, en esta ocasión las tenemos un toque más fuerte, ¿ok? Un toque más fuerte que esto mismo nos permite poder utilizarlo más. O más que nada que se dé un poquito más a notar y prácticamente es lo que sucede aquí. Si hablamos acerca de la vibra de la fragancia, es una vibra que ya no tiene tanto esto de algodón de azúcar. Sino que se huele como si fuera un algodón de azúcar muy reducido y muy cremoso. Sería la palabra clave. Pero ojo, una de las cosas más importantes aquí es que sigues teniendo esto de jazmín, ¿ok? Esto de jazmín lo que va a hacer es darnos esta apariencia limpia. Todavía lo sigues teniendo, tanto en la versión normal como en la versión extracto de perfume. Y hablamos acerca de la temporada, es una fragancia que al igual no cuenta con ninguna temporada establecida. En lo personal sigue siendo lo mismo, ¿ok? Sigue siendo una fragancia que vas a poder utilizarlo tanto en el calor más de los calores como en el frío más de los fríos. Tanto hombre, mujer, niño, niña. Todos lo van a poder utilizar. Sigue siendo esta fragancia que sigue siendo bastante versátil. Pero, ¿cuál sería el mayor cambio en esta ocasión? Pero a diferencia de la versión EDP, el mayor cambio que nos van a hacer ahora es que estamos costeando, más que nada quitando proyección para que nos otorguen más duración. Ahora, ya que te dije más o menos por dónde va cada fragancia, ¿qué te parece si las ponemos a pelear? Ya que vamos a ser sinceros, el olor depende bastante de ti. Si quieres algo más cremoso, pero a la vez algo más volátil entre comillas, te diría que esta sería la fragancia que es para ti. Pero si sigues queriendo tener esta opción de Bacata Rouge, que es este algodón de azúcar muy dulce, muy sexy, muy llamativo. Sin duda, como para llenar una discoteca, un antrolo loco. Si te aplicas de más, claro, va a ser nada más y nada menos que la versión normal. Por eso mismo, yo me inclinaría más por la versión normal. Si hablamos acerca sobre la proyección y duración, aquí no es un empate. Claramente, el ganador sobre proyección va a ser la versión normal. Pero si hablamos acerca de duración, va a ser la versión extracto de perfume. Tienes que tener bastante cuidado, se me olvidó mencionarlo. Pero esta es una fragancia que incluso te puede llegar a dar fatiga olfativa. Porque va a haber unos puntos en los que no lo hueles y luego que sí. Pero si hablamos duración, gana esta. Si hablamos proyección, gana la versión normal. Entonces, el punto se lo damos a los dos. Así que aquí no hay ganador. En versatilidad funcionan igual. Entonces, es un punto que se lo vamos a dar prácticamente a los dos. Entonces, aquí no hay un ganador claro. Y esto corre sobre los cumplidos. Si buscas cumplidos, déjame decirte que la versión normal es la que va a ganar. Tanto un público masculino como un público femenino. Es una fragancia que vaya, que va a traerte cumplidos. Y ojo aquí, es una fragancia que si eres una persona joven, te recomiendo que la pruebes. Sin duda, o sea, no te vas a arrepentir de una vez te lo digo. Es una fragancia que vaya, que vas a obtener cumplidos y es lo que estás buscando. Claramente, aquí no hay un sólido ganador, ¿no? Los dos están muy, muy buenos. En lo personal, no hay un ganador. Pero yo me inclino más por este. Pero hay otros que prefieren este. En lo personal, prueba este. Se me hace que es mejor irte más a la segura, yo te diría, ¿ok? Si pruebas este, es irte a la segura. Comentarios positivos, cumplidos. Buena duración, buena proyección. Gran olor, gran olor. Que es lo que importa. Y pues, eso es cierto por el video. Espero que te haya gustado. Hoy soy José Pablo. Recuerda, dame like o dislike. Y ya tú sabes que yo no me hago it, ¿sí? Mi Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues, ahí nos salemos.